Funcionarios de la Reserva Forestal Golfo Dulce del Sistema Nacional de Áreas de Conservación realizaron el traslado de un pichón de búho hacia un centro de rescate debidamente autorizado. El ave apareció en una vivienda en el sector de Cañaza, Puerto Jiménez, y no presenta ninguna herida visible. En el SINAC esperan su pronta recuperación y liberación en su hábitat natural.